¡Buenas! Le preguntaron al gallego, oye tu mujer grita cuando hace el amor Que si grita, la escucho desde el almacén La galleguita a punto de casarse le dice al novio Joaquín yo no puedo casarme sin velo Bueno, velo Se fueron a echar un bañadito en una aguadita que había quedado Estos dos brasileros y cuando salen a secarse al césped, al pasto Viene una pícara pitón y le picó en el pitín Joao, por favor, va y vea un médico Yo estoy desesperado, me ha picado pitón y pitín Sale corriendo el otro Doctor, a mi amigo Filiberto ha tocado pitón y el pitín En este momento yo tengo que hacer una cirugía urgente Mientras tanto tú tendrías que parar ese veneno ¿Y cómo se puede lograr? Succiona Maquié, chupa donde está el veneno si no funde Sale corriendo, lo miraba al médico Llega donde estaba el otro estaba verde, violación ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? ¿Vos sos biomédico? Dice, nombre y apellido Federico de Estado de Sacramento de Silvio Oliveira Ocupación, profesor de Escuela de Samba de Río de Janeiro Sexo enorme ¡Vamos para Italia, maestro! Dice, una, dos, una Maestro Petro con Catarina, la mamita de Madero Para la santa siempre cocina, tengo un chico de cogerión ¡Fuerza, maestro! ¡A la comunidad! ¡A de eso no! Don Nicola ¿Cómo anda la cosa? La cosa anda bien, el que anda mal y el cozo ¿Y la familia? Se esbozate, la fila mía Se han casado las hijas, qué lindo ¿Con quién se casó la mayor? Con un abogado que tiene un bofete, mucho pleito, mucho plata Complementa la felicidad, la fila mía, el marido ¿Y la segunda? Que no beba, con una stanziera en el sur En el Chijano Tiene vaca, gorda, formacho, leche, bagnacauda Tiene ganado, bovino, marisco, porcino, lanare, aceituna, galletita, todo el cual ¿Y la menor? Ah, la conceta La única disgraziada, el marido le salió cornudo Vamos para Alemania ya, ein, drei, vier Mabelito, Mabelito, Mabelito De cerveza yo no te lo tomo Mamá porque me duele la cabeza Mabelito, Mabelito, Mabelito De cerveza yo no tomo mucha agua Porque suelo a mi mamá Hay un señor alemán que trabajaba en una fábrica de chacinados, cecinas Y se lo ve una media mañana caminando por la calle y dice Fritz, ¿qué pasa que no estás en la fábrica de chacinados? Me despidieron de la fábrica de embutidos ¿Por qué? Por poner epito en la fiambrera ¿Y qué pasó después? A ella también la despidieron ¡Lindo! Se estaban despidiendo dos amigos alemanes Uno que había ido de visita Y en la aldea esa hermosa pasaba el tren Entonces le dice el visitante cuando ya estaba por partir Muchas gracias Hans por la hospitalidad que me has brindado Tu casa muy linda Los Grace, los Big Love, After the Strudel Además te comunico que tu mujer hace el amor muy bien Parte el tren y un tipo escucha eso y le dice Oiga yo oí bien lo que le dijo Que ese señor hacía el amor muy bien Que la comida, la verdad el amor muy mal Pero como es un amigo hay que alentarlo Seguimos y nos vamos para hacer algo de Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera El lindo, lindo Para no perder el entusiasmo Saben que se larga un perro a nado Desde La Habana a Miami Otro perro lo ve Oye chico, que tu vienes de Cuba Si vengo de Cuba Te trataban mal Yo soy perro de Fidel Perro de Fidel Te daban mal de comer No, muy bien Y de dormir Las horas que quieras Y para que te viniste Quería ladrar Se usa mucho Se usaba La reverencia En esos países centroamericanos Especialmente Cuba No ibas a llegar a Ver a la chica y le decías Vamos a bailar No, no Había que hacer reverencia Se acercaba a la mesa Y se inclinaba Y le decía Si usted me permite Mi distinguida dama Yo quiero bailar Este sarao con usted Y va Ignacio Y se agacha Para saludarle Y un estruendo Descompuso todo El momento de la fiesta Por la agachada La vergüenza La fetidez Se mandó a mudar Inmediatamente Llega a la pensioncita Donde estaba Y dice Oye Ignacio Mira que fue una bomba Bárbara La que te tiraste Ahí era en el sarao Más vergüenza Va a tomar la micro Para retirarse Del pueblo Y dice Ay Ignacio Que bueno que sos Con los truenos Muy bien Ando viste Le dio tanta vergüenza Que se fue a vivir 40 años A Nueva York Regresa Nuevamente a Cuba Va paseando Por unas calles Donde era su barrio Le dice Oye chicos Dime En esa esquina No había una farmacia Importante No, nunca hubo una farmacia Tiene que haber Habido una farmacia Y fíjate Yo estoy De antes del pedo De Fidel Y no había nada Quedó como referencia Y nos vamos a hacer Una cuequita Oiga Y me falta ¡Clanco a la barra! ¡Mérense a mí, lárense a mí, lárense! ¡Clanco a la barra! ¡Clanco a la barra! ¡Clanco a la barra! ¡Mémos en el cañón! ¡Pareira al cibil! La escuché a dos damas bastante entradas en edad Y le dice una a la otra ¿Está en contratamiento con tu marido? Sí, él trata y yo miento Y un día dice que le pregunta al esposo Oye maridito, ¿nosotros tenemos orgasmo? No, provida Un chiste lindo Del sur de Chile, un fundo Donde llega este caballero y dice ¿Cuánto cuesta el lechón ese? Depende del peso, patrón Bueno, pésenmelo por favor Lo levanta el lechón, oh sorpresa Y ve que le chupaba el ombligo, se lo besaba Al lechoncito, 8 kilos 300 ¿Y cómo saben ustedes? Y es la costumbre del campo Nosotros vamos harto, hacemos esto ¿Quiere ver que es cierto? Fermín, ven, pésame este lechón Levanta el niño al lechón 8300, papá No, yo creo que ustedes se pusieron de acuerdo Para embromarme a mí Mira, aquí no estamos mi mujer Ni el niño va a ir a buscarla Y usted dígale que este lechón quiere que le pese Va a ver que le dice exactamente lo mismo Niño, vete a buscar a tu mamá Sale corriendo el niño, vuelve No va a poder venir mi mamá Está pesando un peón Yo tengo que contar Cuentos de gangosos Gracias Aterriza un plato volador en un paraje Donde había un rancho habitado por un gangoso Se ve que hay humedad en Marte Y baja el humanoide Pi, 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 pi Después que terminó de hacer pi, pi, pi Llega a la puerta De adentro del gangoso ¿Quién es? Yo muestra de letra Venimos de Marte ¿De Marte de pie? Este se lo voy a dedicar a las chiquillas Suena el teléfono y la niña levanta el tubo ¿Aló? Hola mi amor, ¿cómo estás? Armando No querida, no soy Armando Juanito Tampoco soy Juanito David No soy David ¿Pero quién eres? Pedro Pedro, pero si tú no hablas así Ah, no se te pase una broma Ahora Gracias Viene otro Roberto, qué alegría de verte ¿Cómo estás? Aparte de gangoso Era tartamudo Bien, bien, bien 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 ¿Y qué andas haciendo últimamente? Vendo Bicicleta No Biblias ¿Vendes Biblias? Vendo Biblias Sí, sí, ya sé Vendes Biblias ¿Y cómo haces para hacerte entender con la gente? Yo, yo, yo no importa si quiere yo se las leo vamos a empezar con un mexicano despierta de la siesta así y dijo hola mano cortito sencillo abogando por esa maldita guerra de medio oriente que termine de una buena vez que nos reconozcamos como humanos que dejen esos intereses que dejen esa hipocresía pero en algunas esferas chiquititas siempre hay algún negocio entre un turquito y un judío le debía una plata un turquito o un judío cuando no un día lo encuentra en un bar y se adelanta el turquito y dice no la va a cobrar para mí esta plata que le deba a usted me quiere cobrar va a ir al infierno a cobrarme y agarra una pistola y pum se pega un tiro el judío el judío lo mira es que yo no te voy a cobrar yo voy al infierno a cobrarte agarra la pistola pum otro tiro y había un gallego que lo miraba y decía esta pelea no me la pierdo agarra la pistola salpicadito vamos en viaje a la alegría aquel caballero iba manejando y el señor de al lado dice cuidado la viejita y dobló sigue manejando cuidado el perro y dobló sigue manejando cuidado el árbol y dobló cuidado el puente no se moleste no se moleste una señorita de vida un poco airada le dice un caballero señorita usted aceptaría cien mil pesos por mi compañía como no señor es un halago y el dijo compañía otro bonito le dice aquel caballero a la mujer me dijeron que me estás engañando con el comisario y ella le dijo QSL negativo hasta de Japón les puedo contar japonés se fue a hacer ver con el pedicuro el profesional le abre los dedos de los pies y le dice señor usted tiene ojo de pollo y usted cala le poto el auto nunca reemplazará el caballo dijo la yegua seamos claros dijo un albino P2 más P2 igual caca Einstein aviso clasificados que nos dejan desclasificado cambio pastor alemán que hable español busco suegra y perros perdidos recompensa por el perro se ofrece piloto de prueba para fábrica de supositorio por diabetes vendo flauta dulce cambio lindo perro Doberman por mano ortopédica solicito novia con automóvil mandar foto del auto tan lindo no es cierto bien Dios lo bendiga muchísimas gracias la tercera noche de festival en la ciudad de jardín gracias gracias Sandy se le quiere por supuesto que sí a ver veamos siempre bienvenido siempre bienvenido siempre en su casa gracias queda algo como para despedirnos cortito y bueno podemos gracias muy amable tomen asiento por favor tanta maravilla tanta dulzura de todo corazón muchísimas gracias bueno yo nací en Santa Cruz de la Sierra Bolivia como muchos sabrán y se dirán el porqué de mi tamaño en relación a mis compatriotas que son un poquito más pequeños como los pequeñitos de Xuxa ahora voy a contar uno de Xuxa muy bueno muy buen cuento hay una razón yo soy así de alto porque el día que se fueron de viaje de luna de miel mi papá con mi mamá yo acompañaba a papá en ese momento y sé que en medio del trayecto le dijo mi papá a la que iba a ser mi mamita querida hacemos un alto en el camino M aquí gracias allá sacamos tallas en el país que me cobija Argentina de Santiago del Estero escuchen lo que es muy bonito es muy bonito yo reconozco que tienen un poquito de esa de esa aprehensión esa cosa pero es considerable un aplauso para decir a Sandy en esta tercera noche de Viña 2000 y del humor queremos pasar al baile porque también queremos que ustedes puedan disfrutar de la música esta noche queremos rendirle un pequeño tributo a un gran estamos despidiendo por supuesto el talento y el cariño de Sandy que ha estado una vez más recibiendo el cariño del público chileno aquí en la Quinta Vergara a ver Sandy no se vaya que no se vaya la gente está cariñosa esta noche y no le queremos hacer caminar tanto porque ustedes lo están pidiendo lo han pedido lo han querido y queremos que te lleves el símbolo del triunfo en este escenario que es la gaviota de Viña del Mar y el público se pone de pie para saludarte un abrazo fraterno para tu país natal para Bolivia para tu país de adopción Argentina y para toda América que te ha visto triunfar una vez más en este escenario que linda despedida para un buen amigo de Viña del Mar para un buen amigo de Chile y vamos a lo próximo mi querida Cecilia por supuesto la emoción es grande para despedir a Sandy un hombre que sin lugar a dudas nos deja una gran enseñanza y una gran lección corre Antonio corre algo que da algo que decir muchas gracias gracias por ese fervor gracias uno chiquitito muy bonito dice que venía un vampiro todo ensangrentado a la boca que te pasó viste esa puerta si yo no yo sé que quieren ustedes corearme a ver cómo me lo van a contar llega a Inglaterra y dijo buenos días y el taxista dice buenos días señor señor me lleva a for el estrict número ciento no se olvidaron el número no diecisiete sí a ver cómo es sí yo lo voy a llevar a for el estrict número ciento diez sí y tú no lo dices no lo conoces el chiste esto no iban así charlando animadamente en el taxi he observado que el tráfico es a la izquierda claro si el volante está a la derecha de otra forma no podía ser tanta niebla hay en Londres sí no es como en Santiago de Compostela usted conoce España claro que la conozco yo nací y me crié allí coño me lo hubiera dicho si no estamos hablando inglés una hora Dios lo bendiga gracias gracias Sandy esta noche el humor la simpatía plaza en las calles de buenos aires donde prácticamente no lo conocen su caso ha conmocionado el país y ha generado inmediatas muestras de solidaridad informa Jaime Ramírez en Galicia dice que no se puede jugar al waterpolo porque se ahogan los caballos me encuentro inmediatamente fuera del hotel una persona está en silla rueda sentada sin piernas con un pote pidiendo dinero y me doy cuenta que es Sandy la imagen del actual la imagen del actual Sandy conmueve e impacta las luces de los escenarios para él se apagaron de pronto y ahora su vida está en las calles de buenos aires allí no hay aplausos sino apenas unas pocas monedas que lo ayudan a subsistir desprecio la caridad por la vergüenza que encierra pero que va a ser uno estoy realmente avergonzado por lo que tuve que pasar a hacer porque fue la única alternativa tengo que mantener mi guagua, mi señora postrado en una silla de ruedas cabizbajo así es como Enrique Cabrolía encontraron este fin de semana a Sandy en pleno paseo La Valle de Buenos Aires la impresión fue tan grande que tuvo que esperar varios minutos dentro de un negocio antes de entreverse a conversar con el murista con la tristeza de ver además que allá nadie lo reconoce la indiferencia es absoluta de una manera, lo que yo percibí que en ese minuto les salió lleno por los chilenos mismos que pasaban por ahí me da vergüenza el nido se va con mi 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 cajita ahí pidiendo unas monedas y fíjate y encima además de todo eso se me cercaban por mi ocero y me pedían a mí me pedían a mí porque me veían con las moneditas su pequeña hija Laila no lo sabe él le dice que reparte tarjetas para una casa comercial pero ya lleva tres semanas pidiendo limosna luego que fracasara en su intento por actuar en la calle he llevado equipo amplificador he ido bien vestido me he sentado en una banqueta y todo, pero indiferente la gente pasa, pasa y pasa y no, nadie, nadie se detiene nadie ya vendió todo lo que podía de su casa y su pensión equivalente a 50 mil pesos mensuales no le alcanza ni siquiera para la insulina que debe inyectarse diariamente producto de la diabetes que en 1999 le arrebató una pierna fue entonces cuando la peletón le regaló la prótesis con la que luego subió al escenario de la quinta delgada y ganó una galleta de plata pero posteriormente tuvieron que amputarle la otra pierna se reambitó el aquí en Cancoibues de Santiago donde una y otra vez hacía gala de su humor burlándose incluso de su propia desgracia me amputaron las piernas ¿y cómo quedó? ¿y yo estoy así? bueno, hombre ¿baila Sandy? le digo, no tengo pareja pero yo puedo ser su pareja no, no tengo pareja en las piernas esa alegría de vivir se descanició cuando en Buenos Aires le robaron su prótesis y nunca más hubo trabajo o vivir siquiera alza la voz para pedir limosna esperé en silencio el ruido de alguna moneda por más que yo no estaba bien subido en ánimo porque él lo único que me decía él tenía 4 o 5 años más de vida el año pasado sufrió 13 infartos y 12 enemas pulmonares que se transformaron en una sentencia nunca más podría estar de pie ni siquiera con prótesis el boliviano del humor blanco que atrapó a los chilenos con sus chistes de guerrilleros y lungosos hoy a los 65 años solo espera cumplir con su sueño de volver a trabajar en nuestro país y vivir nuevamente con dignidad yo no quiero ir aquí por supuesto no quiero ir a tirar limosna porque ya no me van a dejar no me van a dejar una pega me van a dar algo van a querer hacer por mí oh qué estúpido este portero en vez de despertar a mí despertó a negro pobrecito vamos a seguir viviendo a ver dónde nos vamos a ir ahora a ver dónde nos vamos a ir ahora y para muestra basta un botón The United States of America un norteamericano llega por acá por el Chaco y le dice a un nativo el Chaco no todos saben dónde está nuestro Chaco así le preguntó un señor al hijo ¿dónde está Chaco? cogada da pecha yo dejo para usted señor 100 dólares me consigo un jaguar me mando en Estados Unidos y el chaqueño se puso a buscar jaguar y no encuentra oiga llegó hasta Tarija subió hasta Camiri para todo loco nada no había olor a jaguar no había olor a jaguar en casa tengo un zorro dice al pedo como varices de pierna ortopédica total que sabe qué sabe este gringo lo que es zorro lo que es jaguar le voy a mandar al zorro yo recorto un poco la cola lo mete en una jaula que decía peligroso jaguar y lo remite a los Estados Unidos el gringo recibe la jaula y va a abrir y dice oh how are you? y el bicho le dijo no I am sorry nos reímos de esta desgracia ajena por el modo de hablar que son gangosos es inevitable nos mueve a risa yo tengo un hermano que es leporino es gangoso él me cuenta todos estos chistes yo era propenso a ser gangoso pero no quise y también los graciosos son de los tartamudos que 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 vieron que nunca la alargan y son raros los que tienen hijos y este era tan tart era tan tartamudo que llega al consultorio y ve uno medio amigo y dice que 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 tenés cistitis y eso que lo mismo que lo tuyo pero haciendo pis entra en la farmacia y dijo buenos días señor no quiero que me vende una jañaña que tiene tapa roja a la parte de atrás cuando viene lo Brrrr y no lo 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 laipa etapa t o siersa a la tomarse ,... cómo dijo y si me pones un detras Ya lo tengo, ¿eh? Ya lo tengo, le dijo el farmacéutico. ¿Me lo puedo decir un poquito más pausado? 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 Por ahí el farmacéutico dice, no, no, no se enoje. Enseguida voy a solucionar lo suyo. ¿Se acuerda que en el bar de al lado había un muchacho que era también así, pobrecito, gangoso? Entre estos se entenderán, dijo. Raulito. Vení un ratito, por favor. Me voy a Pernambuco. ¿Que te vas a Pernambuco? No, me voy a Pernambuco. Atiéndemelo, ese señor que está en la farmacia, que yo voy a buscar los cigarrillos, que box, filtro, pretexto. Se parapeta contra el portal y lo escuchaba a los dos. Ahí abajo, a ñaña. Bueno, cuando viene a ñaña, vení mi boca a mí. Saca cosas de la estantería, paquete, cobra, lo despacha, se va. Farmacéutico lo ve salir con el paquete y dice, Raulito, ¿qué es lo que lleva ese señor? A ñaña. ¿Viene esa paroja? A la olada, la patea en blanco, la vienda en blanco, la vienda en blanco, la vienda en blanco, la vienda en blanco. ¡Acompáñenme! ¡Viva Chile, mierda! ¡Dios los bendiga! Gracias de todo corazón. ¡Salir! 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 Gracias, gracias. Sale del sopor de la anestesia y dice, ¿cómo salí de la operación, doctor? Yo no soy doctor, soy San Pedro. ¡No! Con razón, al pasar la puerta del quirófano leyó, Errare humanon est. Se muere un médico, se fue al cielo. Cuando lo vio San Pedro, dice, los proveedores por la puerta de atrás. San Pedro había hecho dos puertas en el cielo, uno para los gobernados por la mujer, la otra no gobernados. Tú nocturno, tarde, abre puerta, gobernado, ajá, ¡ay, qué espanto! Seis kilómetros y medio en fila a India, uno tras el otro gobernado. Y por ahí de la vuelta, mira uno solo en la puerta de atrás. Y vos, ¿qué haces ahí? No sé, mi mujer me mandó. ¡Son medrosos! ¡Gracias! Fíjense qué notorio esto, volviendo a los gangosos. De por sí que son de causar un poco de sensación, de estima especial. Y va a ver al médico y dice, doctor, mi mujer me pega. Me vive pegando. Y yo vivo un intopiso y se escuchan los lapos de afuera. Los sopapos. Los manotazos que me dan. Y la gente cuando salgo a la calle dice, ahí va el mancillado. Ahí va el mártir. Mira, vamos a hacer una cosa, una estrategia. Cuando la señora te pega el lapo y suena, tú tienes que gritar, ¡toma! Como para que parezca que eres tú el que estás pegando. Entonces cambia la mente la gente. Llegó un día un poquito atrasado al empezar el operativo. ¿De dónde vienes pedazo de energúmeno a esta hora? ¡Pah! ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué? ¡Pah! ¡Pah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Pah! ¡Toma! 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 ¡Toma!